No lo sé, no. Los veo más establecidos. ¿Más establecidos? A ellos, como pareja. ¿Debería que se atroca en la marcha? ¿Debería que se atroca en la marcha? Por la manera de pedir. ¿Debería decirte que si es un minuto más o menos? No sé si es igual. ¿Debería que se atroca en la marcha? ¿재ciendo los brazos? No me conta todo. ¿Debería que se atroca en la marcha? ¿Le sigue con eso? ¿Debería que se te aroca? ¿Debería que se atroca en la marcha? Gracias. No podrían beber lo mismo, ¿no? No, no están unidos en la bebida. Ya van dos minutos desde que empezaste. ¿Dos minutos? Sí. ¿Estás grabando el proceso? Sí, no hace falta serse los jóvenes. Pensé que iba a hacer una foto. Yo puedo bajar el tiempo, ¿eh? Sí. Si entré, no lo hago. Sí. 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 Pepino. Sí. Sí. Pequinos, sí. Y listo. ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Aleluya! ¡3.56!